Soy un pan de Dios ¿Qué es la caramba? ¿Qué te pasa? Soy un pan de Dios ¿Qué te pasa? Soy un pan de Dios ¿Qué te pasa? Es para asustar osos Para asustar el Dios Soy un pan de Dios Soy un pan de Dios ¿Qué te pasa? Soy un pan de Dios Soy un pan de Dios ¿Quieres morir? Soy un pan de Dios.